Siempre era mi sueño estar en una motocicleta y especialmente del año 1938. Hola, ¿qué tal? Soy Leti Ortiz. Buenos días. Tengan todos ustedes aquí iniciando el segmento tan lindo que se llama Historias detrás del éxito con Leti. Y siempre he querido saber un poquito más de esta gran señora, de una señora que yo admiro muchísimo. Ella es la dueña de Muselman Honda. Ella tiene 102 años y siempre está aquí atendiendo a sus clientes. Y ella siempre dice, disfruto de estar cerca de la gente más joven que conduce motocicletas, dice la señora Muselman. Muchas gracias por permitirme presentarte a mi audiencia. Le doy las gracias por aceptar nuestra entrevista y presentar su museo. Este museo que tiene muchos recuerdos desde 1945. Gracias. Gracias. Y me diga sobre esta bicicleta. Una bicicleta que alguien nos trajó cuando fuimos primero en el negocio. Y lo vendimos a tres clientes diferentes y continuaron a traerla de la bicicleta. Ella dice que esta es la motocicleta. Entonces, la tercera vez que se volvió, mi esposa dijo, creo que solo voy a mantenerlo restaurado. Ella fue la primera mujer allá en los 50, 45, que ella corrió también ese carrito de carreras y ella ganó muchos trofeos como el señor Muselman. En esta visita a Muselman Handa, tuve la suerte de conocer y platicar con la señora Helen Muselman, donde supe más de la historia de esta increíble pareja, Papi y Helen Muselman. Helen Muselman ha manejado las finanzas en el negocio que ella y su difunto esposo, Delvin Papi, Muselman, abrieron en 1945 con la marca Indian. Tres años más tarde, los Muselman trasladaron la operación de la calle Sexta en el centro de Tucson, Arizona, a su dirección actual, 2302, al norte de la calle Stone. Debido a que apenas había motocicletas en la carretera en ese momento, Muselman hizo un taller de reparaciones, cobrando 60 centavos por hora por la mano de obra. En los años 50, la señora Helen Muselman fue la primera mujer que estaba en la competencia de carreras de carros. En este carrito, la hizo ganar muchos trofeos. Así como Papi fue ganador de muchos trofeos en la competencia de carreras de motocicletas. En este cuarto, Helen le llama su museo, porque tiene varias motocicletas que fueron las primeras de Muselman. Tiene muy lindos recuerdos, fotos y trofeos. La fundadora Helen Muselman, a sus 102 años, disfruta de su trabajo en su negocio y a toda su familia. El señor y la señora Muselman se convirtieron en uno de los primeros concesionarios Honda en los Estados Unidos en el año 1959. Y desde los 60, Helen Muselman, junto con su familia, trabajan fuertemente día a día para tener a sus clientes contentos con traerles lo nuevo de Honda, con una gran variedad de motocicletas y carros de montañas. Yo también disfruté la experiencia de subirme a una motocicleta del año 1938 y también a una motocicleta del 1919. Miren qué hermosa. Así también mi gran amigo Chamulita con su esposa se subió a este carro de montaña y lo disfrutó. Así mira nomás lo que me encontré. Cambié la filimona. Ay, por este carrito. Visiten a Muselman Honda y no se olviden de ir a conocer este cuarto del recuerdo. También de los grandes éxitos de Helen y Pape Muselman. Y por mi parte ha sido todo desde Muselman Honda en Historias Detrás del Éxito y continuamos con más en Arriba Tucson.